Y vamos a seguir entonces con un tema que parece que no desaparece de la palestra informativa y noticiosa, que es el tema de las relaciones con nuestro vecino país. El tema migratorio, cuando no es la forma en la que estamos mandando para su país a todos estos inmigrantes, es cuando nos ataca Estados Unidos, o cuando opina el director comercial, o cuando de repente algún representante del pueblo vecino de Dajabón le quiere que el alcalde de esa localidad le pida. Disculpa, el caso es que siempre estamos por un motivo o por otro con este tema en la palestra. Pero para hablar de estas cosas es bueno siempre hacerlo con algún tipo de experto en temas fronterizos. Por eso tenemos con nosotros hoy a Varga Vila Ribeirón, con el que vamos a hablar sobre este tema de la tensión en la frontera. ¿Qué tipo de nivel de presión se está realizando? ¿Qué modalidades? ¿Y cómo se vive todo esto en las provincias fronterizas? Bienvenido, Varga Vila. Un saludo muy cordial. Saludo, amigo José Pintor. Un placer. Saludo al amigo Cabada, a Miralba, donde quiera que se encuentre también. Muy bien. Bueno, usted ha señalado como preámbulo la situación actual en nuestra zona fronteriza, el panorama que se está viviendo. Como bien señalabas al principio, esto no es algo nuevo. Ahora mismo hay un punto muy trascendental, que es lo que tiene que ver con la aplicación de la ley migratoria, la 2.85 y 2.4 en nuestro país, que desde hace tiempo no se aplicaba con tanta intensidad como se está haciendo en la actual gestión, a través de la Dirección General de Migración. Y esto, evidentemente, que ha tensado aún más las relaciones entre la República Dominicana y Haití. Porque mientras nuestro país hace uso de una facultad, de una normativa como lo es la ley migratoria, desde el otro lado de la frontera entienden que se está violando los derechos humanos con esto y que se está agrediendo, se está maltratando. En todo caso, ha sido parte siempre de ese proceso de hacer ver que la República Dominicana, más que ser solidarios con nuestros vecinos, nosotros somos superdugos, cuando en la realidad no es así. Se han demostrado, las estadísticas, los hechos, así lo evidencian de que la República Dominicana ha sido la nación que a pesar de estos conflictos y de las diferencias existentes, históricas desde antes de la independencia, desde antes de la restauración, que aunque fue con la corona con España, pero se ha quedado claramente establecido que somos el país más solidario con nuestros vecinos cercanos. Bueno, pues a raíz de esta aplicación de la ley, ha habido todo un mar de críticas, ha habido también injerencias por parte de algunos organismos y países que entienden que la República Dominicana no debió embarcarse en este proceso, en esta coyuntura, partiendo de la crisis por la que está atravesando el vecino país de Haití. Y si vamos a eso, entonces los demás países que están en conflicto y cuyos ciudadanos salen, se ha demostrado que en el caso de Haití el elemento principal por el que salen no es la crisis política y la crisis de seguridad. Esa es una de las razones. Pero la parte principal es buscando mejores horizontes, buscando las mejores condiciones que no la tienen en su país. Y vienen a la República Dominicana, por eso ustedes que van a México, van a Chile, van a los Estados Unidos, van a Canadá y van a otras latitudes en busca de mejor sustento, de mejor vida. Porque al día de hoy en Haití prácticamente no se vive. En Haití se sobrevive. Y la crisis ha venido a ahondar ese panorama ya desolador que estaban viviendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Varga Vila, la situación en los pueblecitos de la frontera, los que hablamos a veces con las personas que viven allí, lo que nos juntan es que prácticamente sigue el trasiego de nacionales haitianos como que no pasa nada. Los mercados tampoco se han visto muy afectados. Y pudiese parecer que los que estamos lejos nada más estamos recibiendo los embates de los países de fuera y tenemos el tema en la palestra porque nos preocupa y hay declaraciones de un lado y de otro y de instituciones internacionales, pero que el tema en la frontera y que incluso el trasiego de nacionales para este lado de forma ilegal sigue como ha seguido siempre. Sí, es cierto que hay tráfico de inmigrantes haitianos. Eso no es un secreto para nadie. Ahora lo que ha hecho el Estado Dominicano es poder en marcha nuevas medidas para fortalecer los controles en la frontera. O sea, hay más controles y evidentemente también hay más deportaciones. Sí, así es, así es, Riki. No quita esto de que sigue ocurriendo, eso es evidente, porque mientras más reapresan ya de este lado, más ingresan, porque es que ya la crisis que estaba ocurriendo en Haití ha alcanzado niveles multidimensionales. No sé si se inscribe a una crisis política meramente, sino que ya ha llegado a la parte de la crisis alimentaria. En Haití más de 5 millones de personas están sufriendo inseguridad alimentaria, prácticamente una hambruna. Esto de acuerdo a cifras que ha ofrecido la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU y Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos. Cruzan haitianos irregulares, eso no es un secreto para nadie, por los puntos vulnerables de la frontera. Fronteriza. Pudiera existir algunos niveles de complicidad con algunas de las autoridades que están ahí, pero como política del Estado Dominicano lo que se está haciendo es aplicar la ley, y así lo ha establecido y lo ha reiterado en numerables ocasiones el presidente de la República, Luis Abinader. Nosotros hemos dicho, hemos señalado y lo reiteramos que en este momento la coyuntura histórica que está viviendo tanto la República Dominicana como Haití, se hace necesario que quienes estén aplicando esa ley allá en la franja fronteriza, en los más de 300 kilómetros, desde Montecristi hasta Pedernales, tengan un mayor nivel de compromiso con la soberanía, con la patria, y sobre todo con la ley, con la ley migratoria y la constitución de la República. Pueden ocurrir algunos casos, obviamente de complicidad, que ahí también hay que afrontar esa parte para que la política que se esté aplicando real y efectivamente sea el 100% trascendental y de los resultados esperados. También el trasiego de combustibles, de los combustibles que lo cruzan desde territorio dominicano, y otras ilegalidades más que se dan en la frontera. La frontera es una zona de tránsito y de conflicto permanente, no solo entre la República Dominicana y Haití, usted se busca los demás países que hacen frontera y se dará cuenta y confirmará lo que le estamos diciendo, que prácticamente en todas las fronteras del mundo hay conflictos. se podría decir que la República Dominicana y Haití, a pesar de que somos una nación que compartimos una misma isla, dos países en una misma isla, serán unos conflictos menores, se podría decir, comparativamente, por ejemplo, con Israel y Palestina, donde allá es una de las fronteras más violentas, están los grupos radicales. Aquí hay unos grupos que yo diría no son tan radicales, pero hay las pandillas, las pandillas son una especie de grupo radical, pero hasta el momento ellos no han enfrentado a las autoridades fronterizas de manera per se. Sí, lo que ha habido son algunas manifestaciones, como lo que fue el cierre de la frontera por parte de ellos, del lado haitiano, como una manera de retaliación o de tomar represalias para presionar a que la República Dominicana siga aplicando esta disposición de la ley, de los operativos de interdicciones y repatriaciones, pero en todo caso esto fue una decisión que por motos propios, por motos propios después de dos semanas de verse ya en una situación extrema de ajustarse nueva vez a su realidad de que la mayoría de productos de alimentos que le llegan a ellos es proveniente de territorio dominicano a través de sus intercambios comerciales binacionales de manera voluntaria procedieron a reabrir el puerto fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón y después de sostener un encuentro con las autoridades fronterizas de ambos países algunos pedían una dispensa una solicitud de disculpas a lo que autoridades dominicanas se negaron porque evidentemente quienes cerraron la culpas claro quienes cerraron la frontera fueron ellos no fueron los dominicanos no, o sea es como un absurdo o sea yo puedo entender que una forma de protesta de los vecinos de allá porque se sientan molestos porque ha aumentado por ejemplo el número de deportaciones entiendo que a lo mejor se podría deportar a la gente en otras condiciones pues un poquito más un poquito mejores con ninguna deportación es cómoda se haga en una camiona o se haga en un autobús de la metro ninguna deportación pero de repente hombre podría ser un poco más más cómoda pero de ahí a pedir disculpas de autoridad a autoridad hay un trecho como muy grande por eso yo nunca entendí cuando nuestros vecinos decidieron cerrar las puertas y soldarlas me pareció un absurdo entiendo que a lo mejor lo que querían era hacer daño precisamente pues a los comerciantes dominicanos de este lado que hacen negocio vendiéndole a los haitianos de allá es un negocio de repente no haría falta ni cerrar la puerta pues dejen de comprar y se acabó lo que pasa es que cuando ellos cierran la puerta y la sueldan lo que están es también violando los derechos de las personas haitianas que quieren hacer negocio con República Dominicana y que no les importa la situación de los que deciden irse de forma ilegal que es realmente a quienes está afectando quizá las medidas migratorias pero habrá otro tipo de comerciantes que no se quieren ir de Haití que lo único que les interesa es única y exclusivamente hacer ese trasiego de mercancías de un lado para otro y que se ven afectados porque otros deciden cerrar las puertas si acaso los haitianos que le estaban exigiendo disculpas al alcalde de Aljabón a quienes tendrían que exigir disculpas eran estos comerciantes haitianos a quienes cerraron la puerta digo soy yo haciendo un pensamiento como más lógico porque es verdad afectaron a los dominicanos pero bueno si esa es su forma de protesta pues está bien pero también afectaron a los comerciantes que se ganan la vida haitianos con las mercancías dominicanas efectivamente Pinky y justo por eso es que estos mismos nacionales haitianos o haitiano más bien son los que deciden de manera voluntaria enfrentar a esos fascinerosos que estaban tratando de usar esto como un mecanismo de protesta de retaliación que como usted bien señalaba es una posición o una acción absurda porque cerrarle el paso cerrarle el único oxígeno que están teniendo en la actualidad porque los puertos en Haití por donde llegan las mercancías inclusive el combustible están secuestrados por las pandillas haitianas entonces cerrarle este paso era para que la situación se terminaba de empeorar o se terminaba de fuñir como se dice en el orgullado y popular en ese mismo escenario este fin de semana después de que se procedió a las rupturas reabrir el paso fronterizo aparecieron algunos de estos fascinerosos haitianos que pretendían volver a soldarle a ponerle candado y cadena y todo eso y se produjo inclusive un enfrentamiento y ahí están circulando los videos en los distintos medios y las redes sociales pero en todo caso entendemos que no es la manera de ellos exigir porque la mayoría de sus compatriotas haitianos quieren que siga el intercambio comercial binacional las pérdidas que obtuvieron los comerciantes dominicanos que sobrepasan los 200 millones de pesos en esta afección a estos cuatro intercambios comerciales que se boicotearon este día evidentemente que se sintió mucho más del otro lado a pesar de las pérdidas que se obtuvo aquí en el pueblo dominicano pero la parte de ellos se sintió mucho más porque no tienen otra vía actualmente para recibir alimentos que no sea por estos intercambios comerciales binacionales que se celebran en la frontera entre República Dominicana y Haití Marcavila un placer conversar contigo sabemos que tienes un compromiso de dar clase educativa así que no vamos a quitarte más tiempo en otra ocasión seguiremos hablando de este y de otros temas que no van a dejar de estar por lo menos a corto plazo en la agenda informativa encantado José siempre a la mejor disposición cuando ustedes lo requieran un saludo especial un saludo caluroso a nuestro amigo también Roberto Cavada y a la amiga y talentosa colega comunicadora Miranlo Ruiz un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo